Un especial y afectuoso saludo a todos nuestros caribeños, desde Cabo, gracias a Dios, hasta Rainton, toda la costa caribe nicaragüense, particularmente a mi región, la costa caribe sur. Antes de entrar a hacer contestes a las preguntas, yo quisiera transmitirles un saludo muy afectuoso un gran abrazo de esta institución política, el Partido Liberal Constitucionalista, a los que fueron los paladines de la libertad en Nicaragua. Me refiero a los comandantes, a los comandos de la resistencia nicaragüense. Se está cumpliendo 28 años de que ellos dispusieron sus armas en un acto de democratización de Nicaragua. Lamentablemente, este mismo gobierno que hoy está asesinando al pueblo nicaragüense, uno a uno fue ejecutando a nuestros líderes de las contras y murieron más, pues, ejecutados y asesinados por este régimen que por los combates que ellos sustituyeron y que ganaron en los campos de batalla en el momento que ellos estaban defendiendo nuestra soberanía y nuestra patria. El Partido Liberal Constitucionalista, hemos estado en sesión permanente, nuestro Comité Ejecutivo Nacional, nuestra Junta Directiva Nacional, estamos preparados para dos fases. A una eventual elecciones generales que se puedan avecinar producto a lo que si posiblemente haya un resultado en la mesa de diálogo y lo otro a cara de que estamos organizando el 126 aniversario de la revolución, de la única revolución honesta que ha existido en Caragua, como es la revolución liberal de 1893, que estamos preparando la gran convención para este próximo 11 de julio. En esos mecanismos de organización estamos. Estamos esperando que las resultas en las mesas sectoriales de la democratización lleguen, pues, con buen arrimo. Si las elecciones son para dentro de seis meses, el PLC está listo para enfrentar una elección. Si las elecciones son entre 14 meses, el PLC está listo para enfrentar una elección. O si continúa el mismo sistema electoral, porque para los caribeños también nos estábamos preparando y ahora nos estamos fortaleciendo más a cara de las elecciones regionales que se deberían de realizar el próximo 2 de marzo del 2019. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. No hemos descansado. Estamos atentos a las problemáticas socioeconómicas, a las problemáticas sociopolíticas que se están ocurriendo en nuestra querida patria. Hemos estado apoyando en todo lo que se pueda, en todo lo que se pueda venir a unas resultas que se den en esa mesa de diálogo. Diputado González, hay muchos que opinan de que la solución a la crisis que actualmente atraviesa Nicaragua pasa por la renuncia de Ortega. Usted como actual diputado, ¿qué opina? Renuncia a Ortega, renuncia a Rosario. Según el sistema constitucional nuestro, asumiría el presidente de la Asamblea Nacional. Porque si no quedaría un vacío, un vacío en el Poder Ejecutivo. Y la constitución política establece los procedimientos de esas renuncias. No, pero esta pregunta iría a la par del adelanto de las elecciones. Pero este es el sistema constitucional que hay. Recordémonos que la mesa de diálogo se va, se forma en irrestricto respeto al sistema constitucional de Nicaragua. Porque entonces, ¿dónde van a ir las resultas de eso? A ver, yo se lo he dicho infinidad de veces, a todos los medios. Si renuncia Daniel y renuncia Rosario, ¿qué es lo que van a hacer la mesa de diálogo para llenar ese vacío? Ellos no son constituyentistas. Ellos no tienen la facultad ni la capacidad jurídica constitucional para llenar esos vacíos. No sé, supongo, asumo que los intelectuales en esa mesa ya han visualizado ese escenario. Ahora, si nos vamos al anticipo de las elecciones, debe ser dentro del marco constitucional. Ellos lo han dicho. Todo lo que han presentado en las mesas sectoriales de democracia va acorde al sistema constitucional de Nicaragua. Hay que establecer los procedimientos constitucionales para poder nosotros apoyar y gestionar las resultas que de esa mesa de diálogo, a través de esas mesas sectoriales, simplemente. Bueno, pero es que reitero nuevamente la pregunta. Esta salida a la crisis étnica no solamente pasaría por la renuncia a la T.A., sino por el adelanto de las elecciones principalmente. Ok. ¿Quién va a dirigir las elecciones? Hermano, ¿quién conduce las elecciones? No los conduce el Poder Ejecutivo, los conduce el Poder Electoral. Lo primero que se debe estar estableciendo, como lo han estado haciendo en las mesas sectoriales, es la reforma profunda de la ley electoral, para que se vaya paso a paso. Y recordemos que el partido, la institución política, el partido liberal constitucionalista, ha sido la única organización de la sociedad civil debidamente constituida, con su personería jurídica, de haberles mandado a la curia arzobispal un paso a paso sobre la democratización de Nicaragua. Y que muchos de los elementos que planteamos en el paso a paso, que como institución política ser irresponsable y conducente, con el bienestar de Nicaragua, se están tomando en esas mesas del diálogo, en esos sectores que se están realizando. Entonces, es lo que se debe establecer. Lo ha dicho el presidente de la curia arzobispal, el Cardenal Brenes. Lo ha dicho el obispo de la diócesis de Matagalpa. Todos los obispos lo han dicho. Las resultas que se den en las mesas del diálogo son por las vías constitucionales. ¿Y cuál es el primer paso? Pero aquí han habido excepciones como pasó en el noventa. Sí, correcto. Se den entraron las elecciones. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué? A una ley marco. En 1990 se hizo una ley marco para anticipar las elecciones. En 1995 se hizo otra ley marco. Que muchos de los que le hicieron después recurrieron de amparo por inconstitucional de esa ley. No han excluido. A con muchos sectores sectores en Nicaragua han excluido en esa mesa de diálogo. Nosotros estuviéramos ahorita poniéndolo los puntos sobre la IES. A todos los que están en esa mesa de diálogo. Porque ellos han dicho, han perjurado, lo han dicho hasta la sociedad, que las vías que se están utilizando son las vías constitucionales. Entonces, eso es lo que hay que establecer. Está bien. Se adelantaron las elecciones en el noventa. ¿En base a qué? A una ley marco que hubo. Y esa ley marco contemplaba qué? La ley electoral, la reforma a la constitución y las otras normas que estaban rigiendo para entonces. Entonces, se aprobó eso y después se llevó el siguiente paso, que era el adelanto de las elecciones y donde fue que ganó la democracia de Nicaragua en 1990. Bueno, hay quienes también están señalando, incluso desde la mesa de diálogo, de que se deben de mantener las marchas cívicas en las calles. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que mantener el espíritu azul y blanco en las calles, en los municipios, en los departamentos, en las regiones autónomas. Ahí están. Ahí están. Ahí el pueblo nicaragüense, incluyendo al Caribe nicaragüense, ya perdió el miedo. Hay que manifestarse, hay que estar presente ahí para decirle y que se den cuenta los organismos internacionales que vinieron ya, la CID, la OEA, la ONU, la Comisión Europea y todos los que van a venir, de que realmente el que está haciendo, el que está masacrando al pueblo nicaragüense en sus manifestaciones pacíficas, que lo regula la misma constitución política, es el gobierno, no es el pueblo. Diputado, ¿qué tanto pueden contribuir para lograr la estabilidad de este país, la llegada de diversos organismos internacionales que están llegando? Lo hemos ido a visitar como partido. Nuestra Presidenta Nacional y nuestro Secretario de Asuntos Municipales, Lester y María Ide, han ido a visitar porque también, también no crean, nosotros estamos en los tranques. Ahí no hay ningún otro partido político que no esté respaldando los tranques. Solo el PLC. Y hoy estamos siendo perseguidos. Ya enviamos a la... Y hay costos que ustedes han venido señalando. Ah, ya presentamos un listado de los perseguidos nuestros. Ya presentamos un listado de los muertos nuestros. Es que es inconcebible. ¿Por qué? Porque nosotros nos quitamos nuestra camisa roja pura y sin mancha y nos pusimos nuestra camisa azul y blanco porque somos nicaragüenses y tenemos deber y derecho para... con la patria también. Bueno, finalmente su llamado a todos los ciudadanos, no solamente su región del Caribe, sino también para todo Nicaragua. Mantener la llama viva de la paz, mantener la llama viva de la democracia, no darle más respiro, apoyemos, gestionemos, que las resultas de la mesa del diálogo sean las más concluyentes, las más consistentes para fortalecer lo que hace 28 años nuestros hermanos, nuestros paladines de la libertad dejaron establecido nuestra democracia.